En la actualidad muchas familias están pasando por procesos de separación, ya sea por divorcios o que han migrado a otros países, por lo que los niños tienden a sufrir trastornos de ansiedad presentándose en diferentes sintomatologías, señaló psicólogo. Hay un miedo o ansiedad excesiva, inapropiado para el nivel de desarrollo. Usualmente se presenta malestar excesivo, recurrente cuando se prevé, por ejemplo, la separación del hogar de figuras de mayor apego, una preocupación excesiva persistente, en la que se piensa recurrentemente que se va a perder la figura de apego. Usualmente, ¿verdad? Los padres, aunque también pueden ser otras figuras referentes, como por ejemplo los abuelos, ¿verdad? O los tíos en algunos casos. Entonces, en ese sentido, cuando hay ese malestar, los niños empiezan a presentar síntomas en su mayoría. Hay mucha irritabilidad, también de eso hay, además del cambio de humor, también pueden presentarse problemas de conducta. En escuelas es un indicativo clave usualmente. También un bajo rendimiento académico. También lo que tiene que ver, puede presentarse, además de la irritabilidad, un cambio de apetito, ya sea mucho apetito o poco apetito. Y estos son signos que hay que tener en cuenta al momento de abordar este tipo de trastorno. Pérez dijo que debe hacer el tutor del niño o adolescente ante dichos casos. Lo más importante es preparar al niño o adolescente de un inicio, es decir, antecederse de alguna forma, si es posible, ¿verdad? Si es posible, antecederse explicar con claridad, ¿verdad? Que va a haber una separación por tal cual motivo. Explicar muy bien que ya sea las figuras referentes o de mayor apego, por ejemplo, el papá y mamá ya no van a estar juntos por diferentes factores, se van a tener que ir. Ahora va a quedar con tal referente. Y esa explicación va a disminuir los niveles de ansiedad del niño o la niña. Pero también es importantísimo tomar en cuenta estrategias para mitigar los efectos de la ansiedad. Pasar mayor tiempo con el niño o la niña, ¿verdad? Es importantísimo. Noticias 12, Darien Tellez. Noticias 12, Darien Tellez.